La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Frío despacio y también de mí Libertad Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy